El negrito Raúl Araiza, pues está acostumbrado a los escándalos. Él desde... nació en este ambiente, hijo de Norma Herrera, del señor Raúl Araiza, gran director de cine, de teatro y de televisión. Y desde muy joven, pues ha andado en la conducción, en la actuación, que es novio de Daniela Castro, que tronó con Daniela, que luego problemas de adicciones, que se casa, que se divorcia. O sea, su vida ha sido un polvorín, ¿verdad? Ya se está acostumbrando. Como figura pública, Raúl Araiza reveló cómo ha sido enfrentar el escarnio público, en ocasiones acompañado de escándalos y polémicas. Mira, es muy personal. Tú que ya llevas aquí mucho tiempo y pues que nos está viendo, pues cada quien nos enfrenta de una forma. Es parte del espectáculo. Yo creo que quien entró aquí a trabajar y no pensó en que podía haber cosas buenas y malas, pues se equivocó, porque no notó nada rosa. Es una carrera llena de inestabilidad. Es una carrera donde hay que tener muchas relaciones, más que talento. Así decía mi padre, si la carrera es del inteligente, no del talentoso. Desgraciadamente. Entonces, hay que tomarlo de diferentes formas. Yo en lo personal es que no me engancho. Cuando es verdad ha sido, ¿verdad? Cuando es mentira, pues casi no se han equivocado. Entonces, bueno, yo también he sido muy sarcástico, muy cínico, de humor muy negro, muy abierto con ustedes, la prensa. Y la gente así me recibe. ¿Te ha dolido algo que hayan dicho de ti? No. No, no me ha dolido. Me ha dolido mucho el daño que he causado a seres que quiero. Sí, ahí me ha dolido a quien he dañado. Pero a mí no me ha dolido nada, no porque no sienta, pero yo nací en este medio. Y también tengo una forma de ser, que no les doy a ustedes nada que no haya. O sea, no les miento. Pues sí, tengo muchos defectos. He sido deshonesto, me he equivocado, me he tropezado. O también tengo buenas cosas. Y creo yo que es justo. Sí, ¿cuál es? A ver. Eres un tipazo, eres talentoso, eres angelado y eres un buen ser humano. Es transparente, creo yo que es parte de la fórmula que hace que el público conecte con él, porque es de carne y hueso, con defectos y virtudes, con amor y desamor, casi como la canción. O sea, es un hombre que cuando tiene un tema lo confronta. O sea, no se anda escondiendo ni yéndose por las ramas. Sí, es bastante natural y eso se traspasa a la pantalla. La gente ya lo conoce desde hace muchos años y pues cae bien. O sea, también tiene esta sangre ligera. Y ahora también esto que habla acerca de cuando te dedicas a un medio y tienes que aguantar el hate. Pues sí, pero es cuando te dedicas a este medio y cuando te dedicas a barrer. Y cuando te dedicas, pues sí, en la vida siempre vas a tener a personas que están contigo, otras personas que están en contra. Y creo que lo importante es darle la razón a quien esté contigo, tomar en cuenta a quien esté en contra, saber si te favorece su crítica, si te construye. Y si no, simplemente se queda ahí como alguien que no conoces, que no construye y que ve un espejo en ti para sacar todos los defectos. Ajá, pero sabes que también en la tele se exponencia todo, ¿no? Entonces, a diferencia de cualquier otro trabajo. Y pues ahora más con las plataformas y pueden opinar y tal. Pero mira, él como dice, no se lo toma personal. Creo que eso es clave y bien inteligente. Porque si no te pones, te clavas con todos los comentarios o alguien que opine de su trabajo siendo el público, y pues no te puedes enojar fácilmente. Él se ve feliz y relajado, relajado, relajado. Oiga. Solo es la menos indicada. Pero si veanme, yo recontenta. Agustis. Ay, Dios. Ahorita que no le afecta. Y el Agustis y el Agustis.